Bien, buenas noches a todos. Estamos inicio a la sexta sesión de clase del curso de Seguridad Informática. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de Editorial Cruz. Bien, a ver, tema del día de hoy, a tratar. Compartir archivos con Dropbox, Drive, privacidad en Facebook, bloquear cuentas de Gmail. Muy bien. Comenzamos con lo que es Dropbox. Dropbox permite almacenar archivos en la web, permite compartir archivos y carpetas con personas que tengan un correo, como también establecer enlaces con vínculos. Si la tienes aparte en Dropbox, puedes crearla. Tienes un espacio gratis de únicamente 2 GB. Y de pago hasta 50 GB, o creo que hasta 200 GB a un momento ahora. Bueno, vamos a verificar y actualizar esta información. Bien, paso para compartir carpetas con Dropbox. Vamos a ello. Primero, entrar a Dropbox. Primero, paso que vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Bien, ingresa su correo y contraseña, inicia sesión, si no tiene cuenta, crear cuenta. En mi caso, particularmente ya cuento con una... Tengo una cuenta. Ya tengo dicha cuenta. Así que, bueno. Vamos a ello. Vamos a hacer un salto al Dropbox. Bien. Cambio pantalla, compartir. Vamos a hacer un salto al Dropbox. Listo. Entonces, estando a nuestro navegador, por favor, comenzamos. Comenzamos por aquí. Voy a crear una guía de cómo interactuar en Dropbox. Y no tengo un motel didáctico de ello. Presión de cuenta en Dropbox. Bien, como siempre digo, sería bueno que todos ingresen a las 6, o de preferencia que estén ingresando a las 6, para poder comenzar la clase, o decir, la necesidad de tener introducciones constantemente, estar pausando, pausando, porque uno y otro recién llegan. Bueno, entonces, pero personalmente no es muy cómodo para mí hacer eso. Quiero hacer algo como el de crear el archivo, guardar el archivo, para hacer las capturas, preparar el archivo, como lo primero que debe tener. Y alguien viene recién, y otra persona llega, y otra persona llega. Cuenta de Dropbox. Gracias. Me pierdo, en verdad, Lilia, haciendo lo que pienso hacer. Me haciendo cuenta de Dropbox. Bueno, bueno, acá no tendré que esperar. Quiero que se me vaya la idea de lo que quiero hacer aquí. Lo que tengo en mente, desarrollar. Ya está. Listo. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, pues vamos al Dropbox. Vamos a ver quién llegó recién. Vamos a ver esta persona, ¿quién será? Bueno, decía, trabaja el navegador, y aquí vamos a anotar Dropbox. Ok. Dropbox. Dropbox. Bien, estamos en la página de Dropbox. Muy bien. Esta, ¿no? Patrocinada por Dropbox. Página oficial de Dropbox. Ya estamos en el sitio oficial. Y esta es la pantalla que vamos a visualizar, ¿no? Que vamos a encontrar al inicio de la aplicación. Al inicio de entrar a este web. Ok. Bien. Por acá, en el sitio oficial, todo lo que tú y su empresa necesitan para trabajar con eficiencia, todo en un mismo lugar. Prueba gratis. ¿Sí? Ahora vamos a ver el chip. Inicia tu playa gratis. O bien, comprar Dropbox Business Plus ya mismo. Bien. Tengo aquí, pues, tipos de uso de la aplicación Dropbox. Bien, por ahí no es el caso. Vamos a registrarnos, por ejemplo. En caso de que no tengas una cuenta. En mi caso, ya tengo una cuenta. Puede ser que ha ingresado automáticamente. Ingresado automáticamente de mi cuenta. Pues, voy a salir de mi cuenta. Y hacer recesión de mi cuenta. Y acá está, ¿no? Pregunta, pues. Si no tienes cuenta, adquiere una cuenta. Y si quieres una cuenta, pues, puedes registrarte con tu cuenta de Gmail, por ejemplo. En mi caso, eso es lo que he hecho. ¿Ok? Registrarme con mi cuenta de Gmail. Por ende, pues, ya te cuento con ello, ¿no? Bien. Listo. Registrarse. A ver, ¿dónde nos enviamos? A la misma ventana. En mi caso, yo tengo la cuenta registrada. Así que, no me hago problemas. Retrocedo. Me voy a iniciar sesión. En mi caso. Y aparece una ventana muy similar a la que hace un momento se ha visualizado. Bien. Ahí va. Y listo, pues, ingreso a mi cuenta. Al ingresar a mi cuenta, me aparece la siguiente ventana, portante, en cual me consulta con cuál de las cuentas quieres ingresar. Bueno, yo no tenía, no sé, pero tenía dos cuentas con esto. No puedo. Por ejemplo, no fue una, pero bueno. En fin. Cambio de las cuentas. Bien. No es por una de ellas. Ya está. Ya está. Y ingresé a mi cuenta. Bien. Acá me encuentro en Dropbox, entonces. Así de sencillo poder estar en Dropbox. Vínculo a mi cuenta de Gmail. Y ya está. Bien. Ya está. Pasamos al siguiente punto que dice por acá. Paso para crear una carpeta y luego compartirla. Esto es lo que constantemente suelo hacer cuando trabajo, pues, aplicaciones y a partir del servicio que requieren o solicitan trabajar con esta aplicación Dropbox para guardar la información. Entonces, bueno, sí. Ahí sí lo cambio de esa manera. Bien. Les explico los pasos. Voy a editar ciertas cosas por acá. A ver, ¿para qué hay algo que editar? No. Ok. Bien. Dice lo siguiente. Vamos a la ficha crear carpeta y creamos una carpeta. Bueno. A ver qué tal va con la actualidad en Dropbox. Crear. Crear carpeta. Bueno, comparado a la vista de la captura, pues, no está tan actualizado, parece. Voy a hacer, voy a eliminar todo esto. Voy a actualizar mis estructuras por acá. Bien. Entonces, me dice, voy a ir a crear carpeta, ¿no? Bueno. Es una herramienta para reportar. Y hago el paso respectivo. Me tomo la mulec toda la... El momento de pantalla a tomar. Voy acá. Y adiciono la ventana. Muy bien. Mucho mejor ahí. Y pues, como dice bien aquí, vamos a ir a crear carpeta. Crear carpeta. Listo. Crear carpeta. Listo. Ya está Bien, entonces, creo que por aquí va a aparecer una ventanita o algo parecido Vamos a ver, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es la carpeta? Bueno, me parece que es otra ventana Entonces, lo que voy a hacer acá es insertar la captura de dicha ventana Luego voy a solicitar el nombre de la carpeta Voy a decir el nombre de la carpeta Voy a llamar Seguridad Informática Bien Así de reestructura la guía Ya está Luego de esto, ¿qué dice por acá? Elija todos los archivos Ubíquese en la carpeta Llamar a trabajos Bueno, ya voy a llamar carpeta trabajos Ya sale otro nombre a esa carpeta O se llama Seguridad Informática Elija compartir el vínculo y pédelo en el WhatsApp ¿Qué pasa aquí? Ya Y pédelo en el WhatsApp O envíale algún correo Bueno, entonces, por aquí paso de copiar Estamos aquí todavía Primero hay que crear Hay un mensaje del cual dice Confirirá esta carpeta para que se encargue de tareas de forma automática Como organizar contenido y convertir archivos Podrá configurar automáticamente después de crear Bueno, da igual No le veo ninguna relevancia importante o desmerecida Porque sí o porque no Esta opción Bueno, lo veo bien Entonces, vamos a copiar vínculo por acá Vamos a copiar Crear Miro Wow Me parece Agregar automáticamente Selección de categorías Establezar reglas Bueno, tenía ni idea de otra opción Pero bueno Las más cosas que aparecen aquí Ya vamos a ver ¿Qué hacemos con estas opciones nuevas? Muy bien Bueno, supongo que se la cerrará esto Ya está ¿Cuántas personas llegan recién? Qué tarde Bueno, entonces Ya está Ahí tenemos la carpeta llamada seguridad Aquí está Ahí visualizamos la carpeta de seguridad informática Ahora lo que nos pide es copiar el vínculo ¿No? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en compartir Por acá dice Puedes elegir todos los archivos De la carpeta Elija compartir Bueno Vamos a ver cómo compartimos Acá hay un botón compartir Bien Entonces Vamos a ello Elegimos Compartir Adjunto la ventana de compartir Por acá Y vamos al botón Que se llama compartir Albrand Y vamos a hacer Y vamos a hacer Acá Entonces Vamos a hacer Que Quédeng 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 Bien, ¿qué más nos dice para qué? Bien, la persona que abre el vínculo podrá subir los archivos a la tarjeta. Bien, la carpeta ya no se llama trabajos, ahora la carpeta se va a llamar en mi caso, seguridad, informa, punto, bueno, máquina. Bien, elija cargar y elija subir los archivos y abrir. Bien. Bien, elija cargar. Entonces, clic en esta opción cargar. ¿Qué pasa acá? ¿Qué elegí aquí? Ya está. Gracias. Después, vamos a elegir el archivo subido. Ya, entonces, captura esta ventana. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces, vamos a completar esto, esto, por aquí, abrir el resultado. Bien, acá la primera parte, entonces, bien, entonces, empezamos, archivo, subir, pasa que este archivo que tengo aquí pesa casi 5 gigas, demasiado. Creo que es algo más ligero, que pueda compartir por acá. A ver. No, no, solo archivo, leíles. A ver, ¿cuáles están? No, no, solo archivo, leí, 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 leí. No, solo archivo, leí, 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 leí. No, solo archivo, leí, leí. Es exacto. La herramienta es el álbum. Ya, sería. Ahí está, la guía. Bien, Pachín. ¿No? Vale. Bien. Bien. Descargo esto. Bien. Por acá. ¿Qué pasa con esto? Que le contó el nombre. Listo. Me busco un archivo. Para el ejemplo. Voy a subir el archivo. Busco esto que está en el editorio. Abrir. Ajá. Esto ya quedó genial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí me ocurrió. Bien. Voy a hacer esto. Es mucho más real. Lo único que hice es una simulación. Sí, acá puse algo. No está mal. Ya. Listo. Seguimos con una mejor idea. Este ejemplito está muy simple. Muy básico. Y a restructurar todo esto. Ya. Ya. Y quiero una dispositiva más. Me voy a llevar esto a una dispositiva nueva. Lo paso por acá. Listo. Uno. Dos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo diseño? Vale. Cerrarlo. para que me diseñe acá a ver que pasa ahora con la cosa del diseño ya, bueno, solucioné esto decía, estamos por aquí wow, lo veo totalmente corto esto de compartir a ver esto no fue la historia de compartir ya estoy haciendo pantalla completa bueno, no? ¿sabes? no? 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 Gracias. Entonces, es lo que hago. Primero, digo compartir. Ahora dice, abre el vínculo para compartir. Muy bien. Ese vínculo se encuentra acá abajo o debajo de todo esto. Compartir. Y voy a crear una guía. Bueno, me quedé aquí la guía. Me quedé reestructurándolo esto. Bueno. Entonces, voy a la opción compartir. Sí, sí. Sí. Voy a compartir. Y voy a modificar la dimensión de esto. Muy bien. Y luego de compartir, vamos a elegir la opción archivo, ¿no? Y ya está compartida. Bueno. Y a la opción de cargar esa cañada. Compartido, ya está. Aquí hay la opción de cargar. Y voy a terminar otra factura. Ok. Entonces, vamos a ir acá. Listo. Bien. Bien. Entonces, voy a ir acá al seleccionar lo que voy a cargar. Muy bien. Voy a ir acá al seleccionar. Voy a tomar esta fechita. Sí. Ahora sí. A darle clic, se va a ver si se ve esta ventana. Pasamos este clic. Esto es lo que es esta ventana. Ahora sí. Voy a insertar otra ventana. Voy aquí a... ¿Dónde estás? Insertar. Sí. Formas. Voy a seleccionar el archivo. Eso es lo que me he puesto que hacer. Me he olvidado totalmente eso. Ahora, voy a revisar esta ventana. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Legarás? 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 40. 40. 40. ¿Legarás? 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 Y otro 8. Ya está. Ok. Bien. Aquí voy. A ver, esto. Abrir esto. Bien. Entonces, eso es esta otra ventana. Ok. Bien, voy a salvar tus archivos. A ver. Voy a salvar tus archivos. Bien, voy a salvar tus archivos. Bien. Bien, entonces, eso es esto. Y ya está. Bien, esto lo pasa en la diapositiva. No, no, no. Ok. Eso es lo que voy a hacer aquí. Bien. 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 A ver. Aquí voy. Ya está esto. Ya está esto puesto. Y bien. Pues ahora aquí nos toca entonces compartir. Claro. Eso es lo que por acá tenía que hacer. Y era la opción de copiar vínculo para poder compartir. Ok. Voy a ir aquí. Ya está. Bien. Pues entonces, luego de este pasito, aquí queda bien. Escribir la guía. Bueno, a ver. Lo que estoy haciendo yo por aquí. Ya está bien. Me queda aquí, ¿no? Crear. Ya fui. Ya he creado. Voy a crear una carpeta acá. Me traía. Crear una carpeta. Voy a la opción de crear carpeta. Esto lo voy a hacer aquí. Voy a crear una carpeta, ¿ok? Listo. A ver un momentito, por favor. Gracias. 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 Abre el programa que estaba creando paralelamente ello, y aquí fui a lo que es la opción de crear tarpeta. Aquí probablemente estoy quedando aquí otra guía. Bien, crear carpeta. Y bien, al menos que hacer esto, va a aparecer una ventana. Ok. En esta ventana lo que se va a revisar es acilarle un nombre, por ejemplo. Tengo asignatura. Bien, buscar la carpeta asignatura, por ejemplo. Esta opción que les estaba comentando es opcional, no es algo obligatorio que realizar. Que sea, pueden hacer esto. Bien, vamos aquí a crear. Y, pues, como vemos, se va a visualizar esta otra ventana. Cierro y bien, pues, acá se va a crear la ventana que se llama ventana, no, la carpeta. Que se llama, en este caso, asignatura. Bien. De igual modo, ¿no? Creo que esta carpeta se puede ir a la opción compartir. Directamente desde aquí. Se puede compartir con Dropbox. A ver, voy a hacer la prueba de ello. Punto que en la guía no recuerdo la oportunidad de hacer esto. Ok, aquí aparece esta otra ventana. Bien, en la guía que hice no tuve la oportunidad de hacer esto. Por eso, paralelamente estoy quedando otra guía en complemento a lo que tiene la guía primaria, que son cosas muy puntuales que se van a hacer aquí. Bien, aquí hay permisos que se pueden dar. En cuanto se indica, ¿no? El vínculo que tiene puede editar o solamente puede ver la información que uno está compartiendo. Cuáles son los permisos que uno va a brindar con ello, ¿no? Cuáles son los permisos que uno va a permitir. Y lo puede ir a la opción también de vincular, en este caso. A ver, ¿qué está esto? Estoy confundiendo de guía. Claro, voy a ir a la opción de configurar aquí. Bien, al hacer esta opción de configurar, no va a llegar a esta opción. El cual tiene más alternativas. ¿Cómo vincular, incluye, a las personas con el vínculo podrán editar? Configuración de carpeta, por ejemplo. Y, por aquí, más permisos que podemos brindar o generar. Bien, por último, tenemos la opción de vínculo de lectura. Entonces, tenemos varios aspectos a poder compartir esta información. Diferentes modos a poder compartir, ¿no? Bien, a ver, configuración de carpeta, administración de acceso permitido. Solo miembros de la carpeta, miembros con permiso de edición que pueden agregar personas. ¿Ok? Edición. Crear un vínculo. Y ahí viene, ¿no? Si al crear un vínculo, pues esto automáticamente o muy rápidamente lo va a copiar. Bueno, voy a eliminar esto. Para ver si me permite hacer una captura de esto lo más rápido posible. A ver, a ver si ahí tomo la captura. Ya, no, pues ya me ganó la captura. Bueno, entonces, ¿dónde está esta guía? Y ya, pues aquí hay un vínculo. O sea, cual sea de las dichas opciones que se tiene aquí. Cualquiera de estas opciones, ya aquí está. Bien, creando el vínculo, pues, a ver, voy a pasar este un bloco de notas. A ver, no me pego el vínculo, a ver cómo va esto. Sube la categoría. Cualquiera, con el vínculo, la persona podrá editar, ya. Cancelo. Y aún no acaba que el proceso de edición, hago más pasos por acá. Dice lo siguiente. Compartir esta carpeta y... Ah, bueno, bueno, bueno. No me di cuenta de esto. Aquí recién está la opción de copiar vínculo. Aquí estaba esa opción. Aquí está la opción. Y ahora en mi cámara. Me olvidaba. Ya, copiar vínculo. Ahora sí, pues, ¿no? Después de estos pases. Ahora sí. Al fin aparece en la parte inferior una fractura. Ah, caray, se borró otra vez esto. A ver si me permite tomar esto. Se borbe. Otra vez, mira, no está. A ver. Ya, voy a usar esto. Ya, supongo que ahí sí me dará el tiempo. Ya. Ya me di el tiempo permitido para esto. Entonces, ahí va. La opción de copiar vínculo. Ya se tiene. Ya, esto lo copia solamente la captura. Bien, entonces, esto tiene dos opciones. Ya vamos a configurar. Copio vínculo. Y, a ver, voy a trabajar con mi otro navegador. A ver. ¿Qué pasa? El vínculo supuestamente se copiaba. ¿Dónde queda el vínculo copiado? Bueno, vaya. Esto ya muestro. Copiar vínculo. Voy a otro. Otra pestaña. Ahí va. Esto es lo que quería calcular. ¿Qué pasa? No. Ahí va. parar desvaneciendo cada rato. Ya, a ver, pego el vínculo, y esto es lo que se va a ver. Bueno, esto es lo que vamos a encontrar aquí. Y esto es lo que la persona va a ver. La carpeta que por el momento se encuentra vacía. Y ya, pues, cierro esta ventana. Bueno, esta opción, estoy aquí. Voy a subir al menos la carpeta. Ok, entonces, en esta carpeta compartida... Voy a subir este archivo por tercera vez. Ya está, entonces. Hago la captura de esto. Bien, mientras se le ha compartido ello, vamos a ver cómo visualiza la persona que se le ha compartido el link. Bueno, ahora actualizar eso, supongo. Bien, entonces, actualizado, esta es la información que la persona la cual se le ha compartido va a visualizar. Ahora cómo lo descarga la persona que se le ha compartido. Bueno, pues, es descargar. Y, pues, hay una opción alternativa a poder registrarse, más, no parece que es obligatoria. Descargar. ¿Sí? Ahora, acá no aparece. Descargar, a ver qué pasa acá. A ver, qué pasa aquí. ¿Qué es que voy directamente a la descarga? A ver, qué pasa aquí. Voy a guardar. Aquí. Descargar. No, acá no. Así es un mundo esto. Ya, ya lo descargó. Entonces supongo que ahora Sí, pues Cerré esta ventana Ah, ya Entendí con el Detalle es que para ver la descarga Tengo que acercarme en la carpeta Y voy a descargar La carpeta Se hace el proceso de descarga Que no se visualiza Descargar, esto es lo que tiene que hacer Acercarme Ah, bueno, no había No había apretado ese detalle Para descargar hay que acercarse El archivo que se desea descargar Y listo Voy a sacar la remataría Otra, si este dolor de cabeza Ya como ya Remataría aquí con lo que es La descarga Está por acá Ahí está Entonces listo Con ello He logrado la descarga del archivo Listo Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer aquella Voy a hacer este barquín Ahora las ventanas Está compartido Bien Bien Voy a compartir la ventana Del Docbox Voy a compartir en el grupo La guía Que Bueno Así empiezas Para que ustedes puedan revisar Dicha práctica que he hecho hasta ahora Ok A ver Queda un momento Que voy a subir esto Bueno Bien, voy a compartirle estas dos guías que lo estoy actualizando Una que está completamente actualizada, la otra que está en el proceso de actualizar Bien, ahí lo reemplazo Ya está, ya lo compartí con el grupo ¿Ok? Para que ustedes puedan revisar la práctica de lo que he estado explicando hasta el momento ¿Sí? ¿Todo claro, correcto? ¿Sí? ¿Todo claro? Para que darles tiempo para que puedan ustedes hacer esta gestión que les acabo de indicar Creo que sí, ya que no hice nada Creo que será todo claro Bueno, adelante, comiencen con su actividad Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 Bien, a ver, de los presentes... Bueno, de los presentes no había representado la actividad todavía. Igual, no sé por qué morir, pero no presenta una actividad. Bueno, bueno, espero que al menos para la próxima clase esta actividad lo pueden enviar. Listo. Bueno, creo que uno presentó un video, creo, o algo así. Ah, sí. Yo creo que ya más que el video era que me compartan el enlace. Eso era lo que yo les quería, pero bueno. Vamos a avanzar con lo que nos toca, entonces. Aparte de esto, voy a compartir pantalla. Ya, de Dropbox, creo que eso es todo lo que por el momento podría hablar. Pues aquí lo último que voy a hacer es eliminar esto, porque no lo voy a usar. Bueno, voy a sumar esto a la guía. Voy a sumar estos últimos puntos. Bien. 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 Voy a simplificar con esta última parte. Ok. Ok. Básicamente, eliminar el archivo, pues, no lo requiero. No. 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 Bien. No, entonces, evito eliminar. Y voy a ir aquí a todos los... Todos los archivos. Bien, la opción de todos los archivos. Aquí están las carpetas que he creado. Seguridad informática, en su modo que dentro de seguridad informática hay que crear asignatura. Bueno, entonces lo que voy a hacer es eliminar esta carpeta. Porque en realidad no requiero para nada, solo puedo parar el ejemplo. Voy a eliminar esta carpeta. Y listo. Bueno, hasta aquí he eliminado el contenido de seguridad informática. En realidad yo quiero también borrar esta carpeta de seguridad informática. Entonces voy a todas las carpetas, vaya. Me parece que sí, sí lo borro entonces. Ya. Y ahora sí, ya queda completa esta carpeta. Y ahora sí, ya me retiro de aquí. Y adelante, por eso consulta. Adelante. No, nada. Está todo claro. Ya, ok, ok. Bien, voy a rendir la guía. Ya está. 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 Bien, pues aquí vendió el material. Y esto solo nos quedaríamos, en este caso, con lo que sería el hecho de trabajar con el Drive. Bien, nos faltaría trabajar aún con el Drive, que ya lo veríamos en la próxima clase. Bien, el hecho de trabajar con Drive. Voy a hacer otra pauta con respecto a esto, hacer el Drive, y qué más nos quedaría pendiente de trabajar. Vamos a ver. Bien. Sí, creo que únicamente nos faltaría trabajar con el Drive, entonces, compartir carpetas, archivos y cosas así. Gracias. 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 Y por último esto, bloqueo de cuentas. Ya, esto es lo que vemos en la próxima sesión de clases, ¿ok? Vamos a finalizar aquí la grabación, vamos a pasar las asistencias. Gracias a todos por su atención. Gracias.